bueno con quien hablo oye escucha hablo comisión comisión ah pues que bueno oiga le quería reportar algo es que nos esta cayendo mucha luz oiga que paso ahi si como que donde vivo en salinas salinas victoria si de los pilares en bosque de castilla oiga pero quería reportar porque normalmente a nosotros nos sale 1500 oiga normalmente y ahorita 2800 como que 2800 oiga ni que tuviera negocio ni que tuviera tienda eh hay cargo oiga o con quien me tengo que reportar mas arriba de ustedes porque no puede ser posible como que 2800 tan locos o que ir oiga mas vale que hagan algo porque si no nos vamos a levantar en armas y vamos a ir a ah no eso es una serie no mas vale que hagan algo que lo corrijan oiga que vengan a checar aquí la casa que lo chequen porque debe estar todo movido el medidor ese como que un 1800 bueno vamos a levantar firmas y no crea que nomas soy yo oiga no crea que nomas soy yo eh varias vecinas en los grupos como que donde en los grupos de facebook oiga hay varios vecinos están diciendo que le salió mucho de luz y que pagaban menos normalmente ahora porque o que esta si como que quien habla pues yo el carca del regio y señorita no no me voy a colgar porque esto es muy muy importante nunca nos habían salido tantos los 1800 oiga y de vamos a ir a reportar vamos a hacer una huelga ahí la avenida vamos a tapar el puente todos los vecinos de ahí dentro que de Salinas para reportar para que venga el alcalde de Raúl Cantú porque no es posible que los 1800 oiga como como los 1800 están agarrando ya para la aguinaldo o que no no se pasen de lanzo oiga si no es con usted con quien tengo que hablar ah bueno como que mañana ya se van a cerrar eh oiga espérense eh con gusto pinche